bueno familia entonces aquí seguimos desbaratados todavía continuamos con la alegría y comiendo pastel invisible para eso vamos a la tan anhelada foto que pido por favor manden melán que sea queremos hacer un salito muy especial para una persona que está de mantel el largo se lleva por nombre normal chévez salud de bendiciones espero medio que la bendiga grande y poderosamente que cumplan 200 años más de vida y alimentar menos con fuera pues porque si no vamos a caer ahí y no vamos a comer pastel tía blanca va su saludo pues deseando la norma que siga cumpliendo muchos años más que diosito le siga dando pero mucho mucho y que la pase bien con su familia su esposo porque quizás es adulta que la pase bien con su esposo y sus hijos y que dios me la bendiga papá chico darles un saludo bueno aquí estamos saludando a norma chévez que dios le permita más años de vida que la tenga buena y sana a ella y a toda su familia bendiciones y adiós tomando su hermoso dios bendiga norma chévez que dios derrame muchas pero muchas bendiciones y que el agua donde quiera que hable y que cumpla pero mucho bastante y más años ahí está los saludos que dios me la bendiga y que regalen muchos años más de vida y que se la pase de lo mejor con su familia la equipa por felicitar a norma chévez que sí te regalemos su saludito también pues decir un feliz cumpleaños hermana norma chévez que me estaba diciendo cumpleaños que dios la bendiga y que le regalen unos 100 años más y que se le haya pasado de lo más lindo con su familia y confía en dios que dios la va a sanar bueno ahí están los saluditos así que vamos a cantarle cumpleaños feliz a la cuenta de 3 tanto pastel invisible de aire 1 2 3 cumpleaños feliz cumpleaños feliz le deseamos norma chévez cumpleaños feliz ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel esperando el dios que cumpla muchísimos años más de vida y el hijo mayor que le va a hablar las orejitas así no el esposo saluditos y bendiciones para todos y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias. 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 Gracias.